¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y este es el episodio... parece que es el 18 o el 19 o el 20 Pero bueno, lo estaré dejando ahí en el video Y vamos a hablar acerca de algo que se tiene hablando desde hace unas cuantas semanas Y pues bueno, se ha llegado a tal grado de que muchos están inconformes Otros pues catalogan a Playstation como malo Y bueno, la vez pasada estaba hablando con un amigo y me dijo ¿Tú qué opinas de esto? Le digo, no, pues voy a estar haciendo un video acerca de eso ¿Verdad? Lo que opino yo de esto pues que han catalogado a Playstation como malo Que no se va a apreciar a los jugadores, bueno, tantas cosas Y he puesto atención a varios videos acerca de personas que están involucradas en todo esto del coleccionismo Aparte de bajar juegos digitales He estado checando algunos canales que no se han suscrito Pero que los sigo y digo, bueno, se me hace... Acepto eso, eso está malo, quizás, bueno, en lo personal, ¿verdad? Y bueno, yo, pues yo sí he comprado, no diré que muchos juegos He comprado bastante cosas en la tienda de Playstation Tanto como para el Playstation 3, el Playstation Vita y el PSP Y yo creo que, pues, Playstation tiene sus motivos para hacer esto Ya que yo creo que siempre cuando una consola empieza Empieza bien y, pues bueno, se va... Se va, por ejemplo, pues desarrollando todo esto De los juegos digitales, los juegos, el juego en línea Son muchas cosas que tienen que estar relacionadas con una consola El poder jugar multijugador, el poder jugar este juego, que este no es compatible Y bueno, la... Si he comprado juegos, aparte, contenido extra También he bajado contenido extra gratis Que te da oposición a usarlo En algunos juegos que en cierto tiempo lo vendían, ahora es gratis Y si le he dado prioridad a muchas cosas digitales Yo prefiero a veces comprar lo... Lo físico que lo digital Pero en muchos casos no aplica eso Entonces hay juegos exclusivos que son digitales En el Playstation 3 he encontrado varios juegos que son exclusivos En el PSP no se diga No diré que tengo muchos Pero sí he bajado algunos juegos también en el PSP En el PSP Go, más que todo Porque tiene mayor capacidad En algunos otros PSP Bueno, en las tarjetas he bajado también En el Playstation Vita no se diga Lo malo, pues es que siempre... Lo malo del Playstation Vita es de que requiere mucho espacio para poder bajar Y bueno, el cierre de la tienda yo la catalogo como opción de Playstation Que ya se acabó su ciclo de estas tres consolas Aunque bueno, le echamos la culpa a tantos años que ya tiene la tienda Y en el momento que se cierra la tienda es cuando criticamos que es malo, que es esto O sea, no aprovechamos ese tiempo, ese transcurso de tiempo Hacerse un ahorrado, ahorrar poquito y comprar un juego o comprar el otro Ahorita más que todo ya se da la emulación El piratear alguna consola Piratear esta, piratear la otra Y pues bajar los ROMs o los juegos emulados a las consolas Y yo creo que Playstation ha visto mucho eso Y a veces uno no se fija Dices tú, bueno, pues es malo porque va a cerrar las tiendas No le da a las personas opción a comprarlos Ahorita hay juegos que son, no diré que baratos Pero son quizás, tienen un buen precio para comprarlos Ahorita se da mucho los juegos, algunos digitales que ya no se pueden comprar Es decir que puedes comprarlos pero el precio está por muy arriba Tienen la opción en el Playstation 3, comprar juegos que salieron para esta consola Juegos de Playstation 2 que ahorita son muy difíciles de adquirir En el PCP pues ya la tienda cerró Y puedes descargarlos al Playstation 3 y pasarlos al PCP En el caso del Playstation Vita igualmente Si dado caso no tienes No tienes este ¿Cómo se dirá? Capacidad para almacenarlos O puedes almacenar de mientras en el Playstation 3 Ya que tengas alguna u otra tarjeta Puedes pasarlos al Playstation Vita Esa es la opción que te da Y pues bueno, como les digo, Playstation aparte a veces tiene uno que pasarse al otro lado Es decir como estar en los zapatos de Playstation Ellos pagan mucho por los servidores Aparte de cada juego reciben un porcentaje Aparte también tienen que pagar impuestos O sea, todos esos gastos a veces uno se fija Y son gastos que tienen que hacerlo Entonces es como una tienda Si tú tienes una tienda y la inviertes Pues bueno, tienes ganancias Pero con el tiempo ya la gente no se va interesando Porque no tienes mucho surtido de esto Entonces ¿Qué hace uno? La tienda pues la va cerrando uno poco a poco Porque ya no te da la ganancia Entonces es lo que tiene Playstation Ahorita no echándole yo la culpa a la emulación Sino que pues ya se acabó su ciclo Aparte pues ya Ya este Es otra generación Hagan de cuenta que el Playstation 5 salió Entonces le da un poquito de prioridad Más a las consolas que ya Ya tienen como Playstation 4 Y el Playstation 5 El ciclo del Playstation 3 Pues aunque no quiera uno Ya se va acabando E igualmente de las consolas portátiles Como el Playstation Vita Que no recibió ese Soporte de Playstation Para mantenerla Entonces pues la dejó morir En el PCP pues tuvo éxito Y pues te da la opción A poder jugar algunos juegos Que fueron Entonces criticamos mucho A Playstation en ese aspecto Pero si se fija uno Tiene gastos Aparte quizás Lo de la tienda Lo piensa usar para Para como Fortalecer más El Playstation Now Que es la única opción Que a veces tiene uno Jugar juegos En el del Playstation 3 O quizás De otra Digitales O en el Playstation Now En el Playstation 4 En el Playstation 5 Pues te da esa opción Entonces Son cosas que Que siente uno feo Verdad El cerrar la tienda Pero lo tienen que hacer Entonces a veces Criticamos Yo recuerdo Cuando cerraron La tienda De Nintendo Wii Pues si muchas personas Se agüitaron Y pues yo si aproveché Compraron algunos juegos No todos Pero si Algunos juegos Pues obviamente Clásicos Y pues bueno No hablaron mucho De eso Igualmente Hace años Cuando cerraron El La tienda O el servicio De online Esta De esta consola Que Microconsola Que se podía jugar En la computadora En la microconsola Igualmente Podías comprar juegos Pero Se mantenían En el servidor Es decir Que los Podías jugar Cuando quisieras En la microconsola En una tableta O incluso En la computadora Y cuando cerró La tienda Pues obviamente Los juegos Pues desaparecieron Ya no son tuyos Y pues ese es el riesgo Que corre uno En el caso De la consola Pues puedes mantener Tus juegos Y jugarlos Cuando tú quieras Bajarlos Y obviamente Que ya no se va Algunos juegos No se van a actualizar Porque ya algunos Servidores cerraron De muchos juegos Entonces ya no se Ocupa Actualizarlos Pero algunos otros Iban a requerir Actualizarse Quizás para Jugar en línea Eso es lo que tenemos Bueno De algunos Servidores Del Playstation 3 De juegos Que se mantienen Todavía Activos Que puedes jugarlos En línea Entonces he visto Pros y contras De este Del cierre De la tienda De Playstation Aunque yo creo que En lo personal Pues yo los comprendo Porque Como les digo Tienen gastos Y pues ya no les da ganancia Y pues obviamente Mantener Una Un servicio así Pues ya no Ya no es negocio Al contrario Yo creo que En vez de tener ganancia Tienen pérdidas Por lo mismo De que la gente Pues no compra O todo esto Quizás ahorita Si se va a dar Muchas compras Por lo mismo Que Que las Las personas Quieren aprovechar Descargar los juegos Comprar los juegos Y mantenerlos Quizás ahorita Si le va a convenir A Playstation Pero Pues a largo plazo Pues ya no Y pues Vamos venir Quizás La próxima vez Le toque A la tienda De Playstation Perdón De Xbox 360 Quizás A otros servicios No sé Eso es lo malo A veces De los servicios Que van Acabando su ciclo Es igual Que cuando Cerraron el servicio No tenía muchos juegos Pero El Game for Windows Para Para computadora Puedes descargar Algunos juegos Pero no todos Entonces Yo también Adquirí algunos juegos Y Pues si los tengo Todavía almacenados En la computadora Pero como les digo Es un servicio Que Que empieza Y pues Tiene un fin Entonces Criticamos mucho esto Yo he seguido Varios canales Y Pues bueno Entiendo Entiendo quizás Su frustración En decir Bueno pues Tanto tiempo Que tuvimos Para Poder bajar los juegos Y ahorita dicen Bueno pues Ahorita es malo Playstation Porque no nos Dio tiempo Y pues Tuvieron Bastantes años El ciclo de vida De una De una consola Pues son alrededor De De 6 De 5 A 6 años El servicio Pues bueno Ya se mantuvo Pues bastantes años Antes Lo dejaron Un poquito Extra Y pues ya decidieron Decir Bueno pues Ahí mueren Y se estuvo Criticando mucho Esto De pues La fuente Que Que salió Esto Del canal De No sé De Que Ya no lo sigo Antes si Lo seguía Pero ahorita Ya no Y que pues Regó esto Y pues se dio En varios canales Que supuestamente Iban a cerrar Que sabe que También he visto Ahorita lo que Estoy poniendo Atención Es Algunos canales Están haciendo Como una clase De inventario De decir Bueno sabes que Este juego Te conviene Juegos digitales Pero he visto Estos dos canales Como más tóxicos Que critican mucho A Playstation Y que Le dicen de cosas Y que esto Y que lo otro Y pues bueno Yo creo que más que todo Hay que fijarse En lo positivo Más que en lo negativo Y pues darle gracias A Playstation De que mantuvo Pues todos estos años La tienda Trabajando Y pues ahorita Más que todo Aprovechen En guardar Si de dado caso Quieren bajar juegos Hagan su ahorradito Y pues tengan Un poquito De dinero Y bajarlo Como les digo Tiene la opción En mi caso Yo tengo la opción De tener el Playstation 3 Y si no tengo Mucha capacidad En el Playstation Vita Poderlos bajar Al Playstation 3 Mantenerlos ahí Hasta que Después consiga Una tarjeta Ahorita tengo Pensado Comprar una tarjeta Un adaptador SD Para ponerlo En el Playstation Vita Tiene esa opción De no sé Cuántos Y puedes bajar A lo mejor Algunos juegos En el caso Del PCP Yo estoy usando El PCP Go Para bajar Algunos juegos Porque tiene capacidad De 16 GB Aparte Pues puedes ampliarle Más Y como les digo Puedes bajarlos Otra de las cosas También Que se me pasó Cuando cerraron A la tienda Para PCP También No dijeron Nada Dijeron Pues bueno Está bien Como tenemos La opción De poder usar La tienda Del Playstation 3 O sea Es decir La Playstation Store Con el Playstation 3 Pues hay algunos juegos No todos Pero algunos juegos Que los puedes bajar Al PCP Y pues bueno Pues solamente Es esto Yo en lo personal Yo digo Pues bueno Es un ciclo Es un ciclo De vida Que tiene un principio Y un fin Entonces El ciclo Se acabó De la tienda De Playstation Y como les digo Es cuestión De ponerse los zapatos De Playstation Para decir Bueno Los entiendo Quizás tengan Este motivo Para hacerlo No criticarlo Al 100% Cuando hagan algo Pues así Pues criticar Pero así El no tener razón De criticarlo Pues sus Sus opciones Tiene para hacerlo Entonces Pues esa es mi Mi forma de ver esto No por crítica No por esto Sino mi forma de pensar Del cierre De la De la tienda Tienes opciones Ahorita Tienes un poquito De tiempo Date tu tiempo Date un ahorrado Ahorrar poquito Quizás bajar Algunos juegos Ya si dado caso Pues no necesitas Hacerlo por la emulación Pues que bien Verdad Yo no critico La emulación Si se te da No todos tenemos La misma economía Entonces si se te da Tener que piratear El Playstation 3 O estas tres consolas Pues que bien Pues que bien Pero si dado caso Quieres conseguir Un juego Que sea Como le dicen Entre comillas Legal Bajarlo Bajarlo Tenerlo Puedes obtenerlo El juego Jugarlo en el En el Playstation 3 Como es en el caso De los juegos De Playstation 1 Que puedes Jugarlos En estas tres consolas Los juegos De Playstation 2 Solamente en el Playstation 3 En No estoy seguro Si algunos En el PCP Perdón En el Playstation Vita Y Y pues bueno Tienes varias opciones Entonces pues ahí Deja Ahí déjame En tus comentarios A ver que opinas Acerca del cierre De la tienda De De Playstation Ya que pues Se le va a dar Prioridad Pues a otros servicios Quizás este mismo Servicio La van Para fortalecer Playstation Now O sea Esos mismos servidores No se Y pues bueno Ahí déjame en los comentarios A ver que opinas Cuál es tu pensamiento De esto O si no tienes Ninguna consola De esto Como ves estos De tu punto de vista Y bueno Nos estaremos viendo Hasta el siguiente video Hasta luego Gracias Saludos para todos Y cuídense Anden con cuidado